Vamos a bailar, vamos a disfrutar, sacamos la parejita desde allá Y esto está para gozarnos toda la noche, por supuesto Aquí en Jambeli Un saludo para la familia Villavicencio Rosales Para ellos con mucho cariño de parte de la orquesta Un tema de nuestra última producción, ¡que le gocen! Desde Guayaquil, porque solo hay momento Amor es el ritmo Y aquí en Jambeli, vamos a disfrutar Estoy enamorada, ya no siento nada en mi corazón Amor es el ritmo Y también la mujer, sueño de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Por detrás de mi miedo Cuando estoy herida, sueño contigo y siento que estás conmigo Pero al despertar, estoy sola, solo, con mis sueños de amor Vamos a bailar, así, así, así Estoy enamorada, ya no siento nada en mi corazón Vamos a bailar, así, así, así Desde el amor, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti ¡Revilión Chumbia! ¡Amores del ritmo! Venga porque venga Con el flore ¡Digo yo! ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? ¡Quién no te conozca quien te compre! ¡Quién te ve tan linda! ¿Quién te ve? ¡Quién no te conozca quien te compre! ¡Muchachita orgullosa! ¡Muchachita! ¡Muchachita orgullosa y guayera! ¡Tú emaoja a los hombres con la risa! Y de ti adotadamente no se ruinas ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Quien no te conozca, ¿quién te compre? ¿Quién te ve tan linda? ¿Quién te ve? Quien no te conozca, ¿quién te compre? Muchachita orgullosa, muchachita Muchachita orgullosa, mi gallera Tú emangas a los hombres con la risa Y de ti adotadamente no se ruinas Oye, qué bonito, qué bonito ¿Dónde están las mujeres que beben la cintura? ¿Dónde están las mujeres que beben la cintura y la cadera? Cintura y cadera, cintura y cadera Qué rico, sabroso Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo sufriendo, sobresaltado Querido Emilio, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo sufriendo, sobresaltado Querido Emilio, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Oye, qué rico Amigo mío, dame un consejo Vámonos a vivir los tres, mi amor Síguelo, síguelo, síguelo bailando Doble vida, Dios mío El sector le puede pasar a cualquiera No sin antes Vamos a continuar divirtiéndonos Como siempre en esta noche especial y maravillosa Síguelo bailando, síguelo gozando Eso, otro éxito más Hoy Que lo gocen Lo que está de Guayaquil Es tu rica boca tan dulcecita Como que me parecía agradecimiento Tengo un día tan rostadita Tengo boca chivas para besar O la mañanita siempre te pienso O la tenecita es un salgurar O la tenecita es un dulce abenso Ya mi corazón hace vibrar Ya te adicta no te pongas orgullosa Ya te adicta no te hagas de rogar Ya te adicta si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar Ya te adicta no te pongas orgullosa Ya te adicta no te vengas de rogar Ya te adicta si te sientes mariposa Tus salitas se te pueden desgarrar Oye Emilio Para ti chapeadita Mamacita ¡Gúzalo! Me quedo cantando en cecita Como que me parecía de la ciudad Y sus mejillas tan rosaditas Las provocativas van a besar Hoy la manchita de enfrente pienso Hoy la manchita de enfrente pienso Que mi corazón va a centrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tu chanita se te puede descargar Chapeadita si te sientes orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tu chanita se te puede descargar Mamacita Besito mi amor ¡Sí! Chapeadita Con todo el corazón Chapeadita Yo te daré mi amor Chapeadita Te quiero solo a ti Chapeadita Tú no me hagas sufrir ¡Ay! Para ti, baby ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los divertidos? Que no los veo ¿Dónde están los contentos? ¿Dónde están los contentos? Levante la mano La gente divertida Que está bailando ¡Eso! ¡Qué rico, sabroso! Ok, baje la mano Yo quiero hacer una pregunta En este momento importante Dígalo, dígalo ¿Dónde están los varones Y mujeres Que están tomando cerveza Pilsender? ¿Dónde están? Arriba las manos Los bebedores Eso Levanta la mano Eso Yo sé que todos están tomando Pero no sé por qué no me levantan la mano No importa si estás tomando cerveza Pilsender gratis La estás comprando tú O a vaca Eso te interesa Lo importante es que podamos disfrutar De la mejor cerveza que tiene el país, papá Cerveza Pilsender Vamos a traer un tema exclusivo De nuestras últimas producciones No sin antes enviarles un besito y un abrazo Para Fernando Real A la hice de parte de Edith Torres Dios mío, esos amores Bueno Vamos a compartir éxitos Esto viene Con querido Para todos los grandes bebedores Dígalo maestro La orquesta del momento Con amor en este ritmo Que me lo he hecho un día Esta es tu orquesta Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a tomar Para olvidar y ver De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pegar Y no quedaré en vez Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Y yo me dedico al alcohol Amor Amor De aquella trampa De aquella trampa mortal De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a tomar Y no quedaré en vez Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Oye que rey Oye que vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Pero muévete como anoche mami Así, bien rico Así Oye, ¿dónde está la gente más animada de Jambelín? La gente que está disfrutando de estas fiestas patronales Que alza la manito El que está disfrutando esta noche Si no la orquesta va a parar Va a parar, va a parar ¿Dónde está la gente más alegría? A ver, arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Eh, eh, eh Oiga Y yo quiero saber si aquí en Jambelín Hay barcelonistas Voy a preguntar ¿Dónde están los barcelonistas? No, 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 no No me gustó Tienen que sacar con alma, vida y corazón Como buenos barcelonistas Vamos a preguntar ¿Dónde están los barcelonistas? Ahí vamos mejorando Y los del otro equipo ¿Dónde están los MLSistas? A ver Eso, bien, amigo Ahí sí se saca pecho por su equipo Muy bien Aquí estamos Vamos a bailar Vamos a gozar Con la orquesta de Guayaquil Amores del ritmo Yo creo que sí, Pamelita Vamos Los han solicitado nuevamente este tema Bien exclusivo El puro estilo de Amores del ritmo Dígalo Tema en dos El apurado de 24 ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están los aleres? ¿Los divertidos? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Sobre esta de su de roca Llora más sangre Mi corazón Al ver la larga distancia Que está mi amor Te espero como contigo Desesperado La libertad Momento es que abandono Mi soledad ¡Ay! Corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera Ver a mi guambra ¿Cómo estará? Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del chinginal Y allí divisa La tierra donde nació Y allí divisa La tierra donde nació ¡GEMINIO! ¡Esta es su orquesta, carajo! ¡Sí! Bueno, mi querida península Aquí estamos Sobre esta de su de roca Llora más sangre Mi corazón A ver la larga distancia Que está mi amor Pero como un cautivo Desesperado La libertad Momento es que abandono Mi soledad ¡Ay! ¡Ay! Corazón de mi alma ¿Dónde estarás? ¿Quién era? Quisiera Ver a mi guambra ¿Cómo estarás? Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del chinginal Y allí divisa La tierra donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del chinginal Y allí divisa La tierra donde nació Amor en el ritmo DJ Fernando Vayaquil Eso Acelerando el pasito Acelerando el pasito Mi gente bonita Eso Qué bonito, qué bonito Nosotros complacidos De poder seguir Disfrutando con todos ustedes Nosotros queremos Aclarar algo Estamos aquí para servirlos Todos ustedes Tocando Los ritmos de moda Las canciones Que están ahí pegaditas Para que puedan bailar Sabroso En esta noche maravillosa Pero yo quiero saber una cosa ¿Dónde está la pareja Más contenta De la noche Levante la mano Solo levante la mano Divertidos Haciendo las palmas Palmas, 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 palmas Qué bonito de sabroso Esta noche seguimos Pamela Seguimos divertiándonos Seguimos bailando Aquí la gente Excelente Un público maravilloso Como siempre La gente jamelí De la provincia 24 Santelena Aquí estamos A ver ese ritmo Para traerles Su gran repertorio musical Para que lo bailen Cungue, berengue, salsa, vallenato De todo un poquito Con nosotros Venimos con más éxitos Y eso es nuestro Un tema inclusivo Para que lo gozcan bien bonito Nuestra última producción Esco gráfica Sonando en las radios Dígalo, es bueno Para que lo bailen pegadito Con sentimiento Y se lo dedican a su pareja Y eso es para ti Mi amor Junto a lo que está De muy aquí Amor es el ritmo Te quiero tanto Que solo entre tus brazos Soy capaz De sentir amor Y solo una razón Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero Te quiero tanto Te busco en la que el hombre Te infirí En la habitación Y sueño con tener Tu corazón Danielita Esto es para ti Mi amor Amor es el ritmo Yo sé que soy Un amor Que va de mal Y sin lugar seguro ¿Dónde estás? Pero es que mi locura Es otra cosa Quise extender mis alas Y volar Te quiero tanto Que lucho por llenar mi soledad Besando en ti Te sueño junto a mí Te quiero Y espero que me ayudes a vivir Te quiero tanto Que cada día pase sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Te quiero tanto Te quiero tanto Que cada día pase sin querer Hablando de ti Te sueño porque sí Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Te quiero tanto Que cada día pase sin querer Hablando de ti Te quiero porque quiero ser feliz Emilio Anchundia Esta es tu música Amor es el ritmo Javi y Jijique Música Taca Música Música